El gobierno de Emiliano Zapata continúa con los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Callejido de la Colonia Benito Juárez, obra que continúa posterior a la introducción del drenaje sanitario y beneficia a los habitantes de esta localidad. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018, este gobierno sí trabaja como debe ser.